Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen donde dormir, no tienen donde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay donde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Caza, las senadoras y senadores de esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. ¿Entendemos? Discúlpeme. No, permítame usted. No, no, no me interrumpa. Le pido que me permita. No, sí, permítame usted, permítame usted. No, 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 no. Soy el presidente de la mesa y le pido, le pido que actúe. Usted no me puede reconvenir en ningún término. Le pido, le pido que respete a la asamblea, respete a la asamblea. Porque lo estamos escuchando con mucho respeto. Usted no me puede reconvenir por mis expresiones. Le suplico. Vamos a ir a una sesión muy acalorada que sucedió en el Senado de México. Con lo que pasó en Chihuahua con los migrantes. Amigos y amigas, se calentó la sesión. El Senador Emilio Álvarez y Casa, muy indignado el señor, muy enloquecido, culpando a este gobierno de lo que sucedió en el gobierno de Marú Campos. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Vamos a decirlo con mucha claridad. La política migratoria de México mata. Y estoy citando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 personas. Y yo agrego, la política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo. Ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores de esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. Entendemos. Discúlpeme. No, permítame usted. No, no, no me interrumpa. No, le pido que me permita. No, sí, permítame usted, permítame usted. No, soy el presidente de la mesa y le pido, le pido que actúe. Usted no me puede reconvenir en ningún término. Le pido, le pido que respete a la asamblea, respete a la asamblea, porque lo estamos escuchando con mucho respeto. Usted no me puede reconvenir por mis expresiones. Le suplico, le suplico que modere su comportamiento. Ya veré si lo hago, presidente. Le suplico que modere su comportamiento. Ya veré, usted no me puede reconvenir. Le suplico que modere su comportamiento. Gracias por su sugerencia, pero no lo acepto. Bueno, le suplico que modere su comportamiento. Es mi obligación hacer preservar el orden en la sesión. Usted no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Mi obligación es hacer preservar el orden. Le pido que se conduzca con respeto a la asamblea. Continúe con su exposición. Es su opinión, muchas gracias. La cacería que se han prendido en México en contra de las personas migrantes no tiene precedente. Se cambió la política migratoria. Es más, la entrada de Garduño fue porque Tonatiuh dejó el cargo. Cambió absolutamente la política migratoria a partir de la sumisión que se aceptó con Trump. Y viene, por supuesto, una persecución. Y vienen, por supuesto, filtros en todo el país. Vienen, por supuesto, hasta la falsedad de los términos. No son albergues. Son prisiones. Ni siquiera se atiende el mandato de la Corte que ha obligado a que solo durante tres días puedan estar detenidos. Es una consecuencia de un gobierno, de una política de un gobierno que le interesa el poder, pero no gobernar. Les interesa perseguir sus ambiciones, pero no atender sus responsabilidades. Adán Augusto lavándose la responsabilidad. Que se vaya a candidatos si quiere. Pero no puede estar de corcholata y de secretario de Gobernación. Y, por supuesto, ¿dónde está la PGR? ¿Dónde está la PGR? En estos y los múltiples delitos que los migrantes han denunciado una y otra vez, nunca aparece. La comparecencia de Garduño no debería darse. Porque si tuviera un poquito de dignidad ya hubiera renunciado. Y así los responsables que se llaman Alejandro Encinas y Adán Augusto López. Son los responsables de la materia. Aquí se les ha dicho. Un acuerdo no está por encima de la ley. Esta es la consecuencia sistemática de desatender la ley. Yo no puedo acompañar un acuerdo donde no se pida la renuncia de estos funcionarios. Senadora Malú, ¿tiene alguna pregunta? Permítame. Señor senador Álvarez y Casa. ¿No? Ah, ok. Adelante. En uso de la palabra la senadora Malú Michera. Adelante, senadora Malú. Ahí voy. Para hablar, a favor. A favor. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Presidente. Primero, déjeme decirle al senador que me antecedió que yo también me sumo a la indignación. tiene toda la razón y no nos vamos a escudar en el miedo, en la falta de verdad o en la omisión. Yo también y mi grupo parlamentario y el país estamos indignadas e indignados y no vamos a ocultar el sol con un dedo. No lo vamos a hacer. Estamos pidiendo justicia y se va a hacer justicia. Y quiero decirles a ustedes que no estamos ni cruzadas ni cruzados de brazos. Este gobierno está haciendo lo suyo. Desde el ámbito de la competencia de cada una de las dependencias la Secretaría de Relaciones Exteriores está coordinando acciones muy claras respecto a un contacto con las cancillerías de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, del Salvador y de Venezuela para transmitir los pormenores de la situación y coordinar acciones para atender y cuidar la comunicación institucional y combatir la desinformación. Esa es una de las acciones. No estamos eludiendo ninguna responsabilidad. También se está reuniendo con cónsules y con embajadores de esos países para que la Subsecretaría de América Latina y el Caribe actualicen la información día a día. Se trasladó el director central para Centroamérica y el Caribe y el Caribe, el coordinador de asuntos migratorios de la Subsecretaría a Ciudad Juárez. No le sacamos. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se cumple con lo que en el ámbito de sus competencias tiene que hacer. Y también se identificaron a socios y aliados transfronterizos con la intención de ofrecer atención a las víctimas también en El Paso, Texas. Los embajadores de Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Venezuela se presentaron de manera personal, señoras y señores, en las cancillerías respectivas para extender el pésame a nombre del gobierno mexicano por la situación ocurrida y agilizar la comunicación. Se mantiene comunicación directa 24 horas con las cancillerías, con embajadores y con cónsules. Por eso, Guatemala decretó tres días de luto, Honduras anuncia comunicación directa con el gobierno mexicano, El Salvador a través de su cancillería expresó su condena y exigió una investigación a fondo y en eso estamos y Colombia a través de su cancillería lamentó esta tragedia. No, no nos vengan aquí a acusar ni de omisos, ni de ciegos, ni de mudos, porque no lo hemos sido. Hemos dado la cara y yo me siento muy orgullosa de que así haya sido por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque ese es el ámbito de sus competencias. ¿Por qué? Y lo voy a decir. Porque necesitamos tener muy claro que los decretos, si bien hubo un decreto en 2019, hay otro decreto firmado por el secretario Adán Augusto en septiembre del 2022, donde se modifican y se le dan mayores competencias a la Secretaría de Gobernación en este país. Lo mismo al Instituto Nacional de Migración. Entonces, no estamos en ningún momento evadiendo la responsabilidad. Y sí les quiero decir algo. No nos vamos a lavar las manos porque eso es mezquindad. No se lava las manos nadie en este gobierno. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a admitir. Y además, les voy a pedir un favor. Lean los decretos lo que publicó el presidente de la República firmado por varias y por varios secretarios para no eludir esta responsabilidad. Compañeras, compañeros, nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué no abrieron las puertas? Nos hacemos preguntas. ¿Cómo se suscitó el incendio? Nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Claro que estamos indignadas e indignados. No lo podemos permitir y no vamos a evadir ninguna respuesta. Pero a cada quien le corresponde un ámbito de competencia. Y aquí estar echando culpas de un lado a otro es mezquino. Y este gobierno nos ha enseñado a no mentir, a no robar y a no traicionar. Así es que hay que dar la cara. Estamos dando la cara. Y me indigno junto con ustedes, compañeras y compañeros, de lo sucedido. Nadie hubiera querido, imagínense, estar bajo llave. Una marea terrible. Que pasaran los vigilantes, que nadie abriera y que fallecieran 38 personas en esa situación es indignante. Y envío mi pésame, como lo hará mi grupo parlamentario, a todas y a todos los familiares de estas personas que tiene razón quien me antecedió. Vienen buscando empleo, vienen buscando paz, vienen buscando bienestar. no les podemos tratar de esa manera. Y vamos a dar la cara en el gobierno mexicano, como lo dio la cara esta mañana el presidente, y como la está dando la Secretaría de Seguridad Pública, y como lo está dando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el gobierno que ganó en el 2018, y que no va en ningún momento a mentir, a robar, ni a traicionar. Así es que, fíjense bien las cosas que firman, porque sí se modificó, senadora, que me antecedió también, sí se modificó la ley de la administración pública, sí se modificó, y se modificó precisamente el 9 de septiembre del 2022. Por su atención, muchas gracias. Gracias.